Hola señores, muy buenas tardes, bienvenidos aquí con nosotros. Miren, el día de hoy quiero compartir un pequeño detalle con ustedes. Miren, este es una 94, este es una Ford F450, este es un motor 7.5 gasolina. Miren, esto lo que tiene, esta es una transmisión e4oD. La diferencia de que esta transmisión e4oD tiene una breca de mano, pero hoy breca de emergencia acá en la extensión de la transmisión, en lo que es en la parte de atrás. Miren, esta es una transmisión de uno de mis vecinos. Ellos ahorraron una transmisión usada, no sé de dónde la consiguieron, pero no les trajeron la transmisión correcta a ellos. Ellos lo que me pidieron a mí es de que les hiciera de su transmisión que ellos compraron, que le cambiara, lógico, porque ellos tienen una transmisión regular, la que les trajeron, si es un 7.5, aquí como vemos en la base de lo que es la campana de la transmisión, la que anexa al motor, si es lo correcto, todo es lo correcto, la bomba es lo correcto, la turbina es lo correcto, todo está bien, pero la de ellos no tenía aquí esta breca de mano o breca de emergencia en la parte de atrás de la transmisión. La de ellos era una transmisión simplemente sencilla. Ya vamos a ir ahí a la mesa, vamos a ir juntos y les voy a compartir con ustedes la transmisión que ellos agarraron, que agarraron desafortunadamente equivocada, pero no sé cuál sea el detalle y pues no hay para qué ponernos a comenzar a platicar en detalle de qué es lo que pasó con ellos. El detalle aquí es esto, de que ellos me pidieron de que le cambiara esa breca de emergencia a la transmisión esta que ellos compraron. Ellos la compraron pero no tenía la breca de emergencia o breca de mano. Lo que yo hice aquí con mucho gusto para ayudar a mis vecinos, le cambié, desarmé la transmisión que ellos compraron, le cambié la flecha que va de la mitad de la transmisión hacia atrás, le quité la cola o la extensión de la transmisión, quité la flecha y usé la flecha original del vehículo de ellos, de su Ford F450, usé la extensión, usé la base y lógico lo que es la breca de mano o la breca de emergencia de su Ford F450 y la instalé en la transmisión de Ford que ellos compraron 7.5 pero que era sencilla. Ahora, desafortunadamente, desafortunadamente mis vecinos cometieron un súper, súper error que es muy común en las personas o los mecánicos que no tienen conocimiento en las transmisiones, meten la turbina ahí en la bomba, pero no se ponen a poner atención de poner que entre la turbina sus tres pasos que es en la flecha principal, que es la flecha del input shaft o la flecha de entrada, la flecha de la bomba y por último allá adentro están los engranes de la bomba y eso tiene que alinear correctamente con la turbina. Son los engranes de la bomba, es la flecha de la transmisión o la flecha de la bomba y la flecha interna, la flecha principal, lo que le llamamos input shaft. Si no entra esos tres pasos la turbina, lo que va a pasar con ustedes es lo que pasó desafortunadamente con mis vecinos de que ellos quebraron la bomba aquí en esta transmisión. Esta transmisión como les digo le hiciste el cambio de todo eso que les acabo de mencionar se las acabo de dar ayer, el día de ayer y miren ahorita ya me la traen que la instalaron pero que el vehículo no se movió, que nada más cuando le dieron el llavazo dice el mecánico o sea cuando quisieron prender la troca dice que nada más se oyó un tronido y ya la troca no se movió. ¿Qué es lo que pasa? Ya le inspeccioné allá adentro con una lámpara y ahí miro la bomba que desafortunadamente ellos la quebraron y lógico yo me baso ¿por qué? porque la turbina en la entrada hacia la transmisión está raspada, raspada en el cuello donde entra hacia los engranes o lo que es la guía de los engranes de la bomba. Les comparto esto señores nada más pues por aquí muchísimo gusto a ustedes mencionarles cómo poner una turbina dentro de una transmisión porque recordemos son tres pasos lo que tiene que dar una turbina para entrar a la transmisión que es la flecha principal, la flecha de la bomba y adentro están los engranes de la bomba o los engranes de guía de la bomba que tienen que sentar muy muy bien en la transmisión. Ya en un momento vamos a ir allá a la mesa donde está la transmisión desarmada eso que les platico de que le hicimos aquí para quitarle esta flecha, esta extensión y esta base de lo que es la breca de mano y lógico tuvimos que desarmar la transmisión de la parte de enfrente aquí donde está la flecha y lógico porque aquí tenemos en la parte de atrás un seguro para poder sacarla, la flecha regular y usar la breca de mano, la extensión y la flecha que va hasta aquí hasta la mitad de la transmisión original del vehículo en la que mis vecinos están trabajando. Señores vamos a ir ahorita a la mesa juntos para explicarles y platicarles de lo que ellos desafortunadamente hicieron. Voy a desarmar otra vez esta transmisión donde está la bomba en la parte de enfrente y vamos a abrirla, vamos a inspeccionarlo juntos para que veamos el error que desafortunadamente mis vecinos no supieron hacer para cómo instalar una turbina en una transmisión. Señores en un momento estamos con ustedes por lo pronto. Para mí es un placer saludarles y deseándoles que todo se encuentre bien con ustedes que tengan una excelente salud y una excelente vida. Los invito señores, suscríbanse al canal, denos por ahí thumbs up, compartan estos videos con algún amigo, algún relacionado que ustedes tengan por ahí, suscríbanse al canal, toquen la campanita para que ustedes sean los número uno que reciban estas notificaciones de los nuevos videos que nosotros ponemos aquí en nuestra página. Señores los dejo y en un minuto estamos con ustedes. Por lo pronto les digo bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.